Bienvenido nuevamente a Hecho Amanotech, te habla Alfonso el día de hoy con un nuevo video donde vamos a estar viendo lo que es la dificultad de activar o hacer lo que es los acuerdos de usuario en la TV LG o Lexedos, también me imagino que en otros dispositivos les puede pasar así que recuerda, te estoy trayendo el contenido con las cosas que me van sucediendo en mi experiencia el contenido no tiene ningún tipo de edición, totalmente en vivo, suscríbete al canal, dale like comparte el contenido, muy agradecido, así que nada, sin más los pongo en contexto les voy a estar trayendo toda mi experiencia con lo que es este nuevo televisor que les traje para nosotros y una de las principales situaciones que me he conseguido luego del primer inicio es el tema de los acuerdos de usuario, donde básicamente no he podido acceder a todo lo que es el sistema general del televisor porque me da un fallo donde no he podido lograrlo, así que voy a tratar de solventarlo totalmente en vivo con ustedes y les voy a ir mostrando cuáles son las opciones que deben hacer para solventarlo, así que nada, me voy a poner por acá los pongo nuevamente en contexto, ¿qué sucede? el televisor, literal, solamente le he conectado la Xbox y la Play y quería, yo vengo de Android TV, este es mi primer televisor con WebOS y OLEV y de la marca LG y tengo que ir sobre mi experiencia viendo su funcionamiento y con Android obviamente es bastante diferente y no conseguía cómo arrancar esto y me di cuenta que era por los acuerdos de usuario en este caso si se fijan se van a ir directamente aquí a la casa en el menú, en el momento que yo hice el primer encendido en el video del televisor, que hay un video en el canal estas aplicaciones no estaban, venían desde acá desde donde dice Axe, de donde dice Axe hasta aquí ¿ok? ¿cuál fue el primer paso que yo hice? en este caso para evitar algún tipo de actualización del televisor me vine para acá y en todos los ajustes, después de la ruedita en todos los ajustes, en asistencia en actualización de software deshabilité la actualización de software para que no se actualizara el firmware del sistema la versión del sistema del televisor para probar si tengo un buen funcionamiento en mi software actual así que eso fue lo primero que hice ya quedó desactivado no hay manera que se actualice luego de eso le di internet al televisor en el momento que le di internet pasó lo que les dije de que en este menú que antes no aparecía nada de esto empezó a aparecer todo esto ¿ok? igualmente aquí me salen unas opciones que ya vienen siendo del televisor en la parte inferior fíjense que dice arriba que es el tema del video puedes disfrutar del contenido popular y personalizado se aceptan los términos y condiciones básicamente es la puerta de acceso para disfrutar lo que es WebOS y todas las aplicaciones entonces nos vamos a acuerdo de usuario le doy un toque por acá vamos a ver si esta vez me descarga fíjense en este caso si me descargó entonces vamos a seguir haciendo el proceso por lo que veo habla de los términos y regulaciones y vamos a aprovechar ya que se está dando de hacerlo términos de uso le voy a dar a aceptar política de privacidad aceptar acuerdo de información de visualización aceptar información de voz y acuerdo de publicidad basada en intereses ese caso déjame leer por acá indica un poco no sé si acuerdo de publicidad basada en intereses no sé si colocarlo no sé si me va a estar mandando publicidad y no quisiera vamos a ver si en algún momento ok términos de acuerdo de publicidad para has visto publicidad te voy a asegurarse que no vea demasiadas veces oye voy a información de voz acuerdo de visualización creo que voy a hacer algo voy a probar recuerda que es totalmente en vivo veo que este y este están en rojo pero estas las veo en blanco y básicamente voy a desactivar todo lo que esté en blanco recuerda siento que quiere decir que estas son obligatorias y estas no y como no son obligatorias no las quiero no las quiero activar ahora bien si se llega a activar que espero que sí porque el video no iba de esto les voy a mostrar o decir que deben hacer para solventarlo porque ya tenía los pasos de la solución ok términos de uso sí política de privacidad también esto lo voy a dejar yo personalmente destildado y le voy a dar a acepto y vamos a ver si esto camina o no me deja que camine le voy a acepto y ok vamos a ver no está pasando nada vamos a ver le di a aceptar voy a darle otra vez a la casita y sí perfectamente esto lo estoy viendo con ustedes totalmente en vivo no había hecho este proceso y ya fíjense bueno me habla de webOS y ya veo que estoy como básicamente ya me está ofreciendo la experiencia del sistema operativo porque no la tenía recuerdan que para mí esto es tan nuevo como para mí como para ustedes porque es mi primer televisor LG y con este sistema operativo ya que tuvimos acceso pues creo que es un punto a favor y por supuesto fíjense aquí ya veo todo esto esto lo vamos a ver luego en otro video pero ya me dio acceso eso es muy bueno y les voy a mostrar si tú estás en la situación de los términos y condiciones porque estuve un buen rato tratando de hacerlo y no podía casualmente en el video en vivo sí se dio buenísimo les voy a mostrar qué deben hacer entonces me voy a salir de acá si tu televisor te indica lo del tema de acuerdo y condiciones y no te da no te da acceso van a ser lo siguiente o sea no no te hace el proceso que acabas de ver vas a hacer lo siguiente número uno vas a cambiar el tema de tu conexión de red vas a buscar otra red nos vamos aquí a red menú de configuración red yo lo tengo configurado a mi wifi entonces voy aquí aquí para que salga el cursor deben hacer esto agitar el control como si fuese una wig hacen esto y sale otra vez me voy a conexión wifi le doy un toque ok y deben buscar otra en mi caso ejemplo les voy a hacerle la idea ya que se configuró para que tengan una idea yo estoy configurado yo tengo internet de esta red que es mía esta es una red de 2.4 hertz la primera solución para tratar de ver si te descargan los acuerdos y sigues hacia adelante es cambiar de red ejemplo esta también es mía y es 5G ya que mis routers es dual band la primera solución es buscar trabajar el televisor con otra red entonces si estás en esta red pasas a este yo le voy a dar de hecho ahí bueno obviamente coloco la contraseña igual ya lo hice ya entienden que el primero es hacer eso ahí en su caso colocan otra contraseña supongan ustedes que su router solamente tiene una sola señal no tiene dos como yo que puedo tener la opción de saltar entre redes que van a hacer si están conectados a este supongamos que su wifi pueden utilizar su teléfono móvil como router como punto de acceso y con ese punto de acceso van a tratar de tener otra red y van a probar nuevamente ir a descargar los términos y condiciones ahora bien esa es la primera la segunda se las voy a indicar aquí me voy a salir en la segunda vamos a hacer lo que sería un cambio o una configuración que les voy a mostrar por acá nos vamos a todos los ajustes recuerden vamos otra vez a configuración a la tuerquita ajustes nos vamos nuevamente general nos vamos a ir a rep ok le doy ok nos vamos a rep aquí caímos nuevamente y acá ok aquí me salí recuerda totalmente en vivo nos vamos a todos los ajustes nuevamente general rep ok ingresamos acá